Ella es sin lugar a dudas una de las mujeres latinas más conocidas y famosas dentro de los Estados Unidos. Periodista y presentadora de televisión que por años fue ganando la confianza y el cariño de su público por su conocido show que por muchos años estuvo al aire en la televisión hispana. Ganadora de muchos premios y reconocimientos, logró entrevistar a las personalidades más importantes del entretenimiento, el deporte y la política. A lo largo de su carrera fue editora de revistas, escribió siete libros y hasta creó su propia compañía de televisión, entre otros muchos logros. Defensora de las grandes causas, nadie como ella ha sabido tratar los temas y problemas sociales más agudos. Sin lugar a dudas, es una mujer para admirar, respetar y querer. Bienvenida al Gordo y la Flaca, nuestra maestra Cristina Saralegui. Ven, ven. ¡Bienvenida! Uy, te quiero mucho, Lili, muchas gracias. ¡Ay, Dios mío! Quiero aprovechar para darle las gracias a mi sobrina, porque yo a esta la conozco desde que tiene 15 años. A mi sobrina, porque me contaron que en la premiación del otro día me dedicaste tu premio a mí, a don Francisco, a tus dos viejos. Mis gran mentores, mis dos viejos. Señores, gracias por acompañarnos. Es un día muy especial y especial para todas nosotras las mujeres, pero sobre todo... Eso es así, gracias. Pero sobre todo porque la que te quiere dar las gracias públicamente soy yo. Es un día en el que, bueno, acabamos de entrar al estudio... Donde durante 22 años se hacía el show de Cristina. Efectivamente. Este es el famoso estudio A. Te di la bienvenida por la misma puerta en la que por tanto tiempo... Entramos. Entramos. A mí me tocó desde el año 86, o sea, muy pequeña. Yo recuerdo el día que tuve que regresar a este estudio hace unos años, año y medio atrás. Me emocioné muchísimo porque aquí fue toda mi adolescencia, fue mi principio en la televisión, y ahora tú regresas en el día de hoy y esto está todo cambiado. Pero está bello, está bello. Está precioso. Sí, pero tú sabes qué, que hay mucha gente que piensa que don Francisco es un pesado, porque él siempre está serio, y mentira. Ese hombre le dio a ella, una mujer joven y linda, y a mí, con muchos años de diferencia, nuestras primeras oportunidades en televisión. Así que si no fuera por don Francisco, no estaríamos aquí sentadas ahora. Ay, bueno, me encanta. Y claro, hay que darle las gracias, se la diré recientemente cuando el premio. Y claro, hay que darle las gracias.